La Poderosa Banda Internacional La Poderosa Banda Internacional Central Cocañez Dale mi hermano Germán Jerónimo La Primera Popa Así Moreno Ese Cocano Falta un poquito para irme Quebradita, quebradita Sonamos papá Ese Moreno Cocano Así es Falta un poquito para que me vaya Con un besito te voy a dejar Falta un poquito para que me vaya Con un besito te voy a dejar Hazte vivir por siempre en mi corazón Donde te encuentres mi amor Siempre te amaré Hazte vivir por siempre en mi corazón Donde te encuentres mi amor Siempre te amaré Vas a sufrir los malos Te vas a reír y vas a llorar Nunca me vas a olvidar Central Cocañez Sí señor Sí señor Central Cocañez La original Oloropapá No, no te caigas No te caigas Válida Moreno Válida Moreno Válida Moreno Mi corazón por siempre Cholita linda Sí señor Central Cocañez La original Oloropapá No, no te caigas No te caigas Válida Moreno Válida Moreno